En este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Geryan Lantigua que nos trae en el día de hoy. Gracias Carolina, gracias Fulvio, Franci, gracias Amado, a todo el equipo de producción por la oportunidad de poder dirigirnos a nuestro público. Bien, en el día de hoy quiero compartir, a propósito de que se ha estado hablando de las elecciones, quiero compartir el histórico de participación en las diferentes elecciones de lo que se conoce como la era democrática de la República Dominicana, que según los historiadores la colocan desde 1962 hasta la fecha. Yo ahí difiero de los historiadores porque creo que en 1962 no se puede considerar que perteneció a la parte democrática por cuanto el gobierno que aunque fue elegido de manera democrática, el de Juan Bosch, el PRD en 1962, solamente duró siete meses y por tanto esa democracia que se había ejercido, bueno, pues fue lacerada. Entonces, pero yo no voy a entrar en contradicción con eso y ahí vamos a hacer este histórico de participación electoral en las 20 elecciones que se han llevado a cabo desde esa fecha hasta el 2020. Como ustedes pueden ver ahí, en el año 1962, ¿verdad?, donde Juan Bosch se enfrentó a Viriato Fiallo con una cantidad de 1.600.000 votantes o inscritos votaron 1.073.000 y ahí la participación fue de un 64.73%. En el 1966, donde resultó ganador el doctor Joaquín Balaguer frente a Juan Bosch, ahí hubo una participación de un 75.61% frente a un 24 de abstención, ¿verdad? En el 1970, aquí bajó la participación a un 63.57%. Aquí, ¿verdad?, volvió a ganar Joaquín Balaguer, aquí votaron, había 2.041.000 inscritos y votaron 1.297.000 para un 63.57%. En el 1974, ¿verdad?, donde volvió a ganar Balaguer, aquí habían 2.116.000 inscritos en el padrón y votaron 1.518.000 para un 71.74% frente a un 28.26% de abstención. En el 1978, aquí fue ya cuando ganó el PRD con Antonio Guzmán, entonces, habían ya 2.295.000 inscritos y votaron 1.741.000 para un 75.87%. Fíjense ustedes que fue la mayor participación hasta ese año que había sucedido. En las elecciones presidenciales o generales, más bien de 1982, donde volvió a ganar el PRD, también la ficha, muchachos, es la otra, en el 1982, donde ganó Salvador Jorge Blanco, aquí nueva vez bajó, habían 2.631.000 inscritos en el padrón y votaron 1.886.000 para un 71.69%. Ganó Jorge Blanco frente a Joaquín Balaguer, Jorge Blanco ganó ahí con un 46%. Cuando eso no existía, el 50% más uno, que eso lo pusieron para joder a Peñagoma en el 96. En las elecciones de 1986, donde volvió a ganar Joaquín Balaguer, entonces habían 3.039.000 inscritos en el padrón y votaron 2.195.000 para un 72.23%. Entonces, si ustedes se fijan, el promedio de votación en las elecciones presidenciales siempre ha oscilado entre un 70 y un 75. El número promedio exacto es 73%, el promedio de votación en las elecciones presidenciales. En las elecciones generales de 1990, aquí bajó. Aquí volvió a ganar Balaguer, que ganó con un 35.35%, pero de 3.275.000 inscritos en el padrón, solamente votaron 1.982.000 para un 60.53%. Ahí está, frente a un 39, casi un 40% de abstención. Aquí ganó Balaguer frente a Juan Bosch y Peñagoma. En el 1994, esta votación histórica en la República Dominicana, votó un 87.91% frente a un 12% de abstención. Es decir, ya aquí habían inscrito en el padrón 3.598.000 inscritos y votaron 3.163.000 votantes. Si ustedes se dan cuenta, es la votación, el mayor número de participación que ha habido en toda la historia de la República Dominicana. Un 87% participó en esas elecciones de 1994. Recuerden que ahí fue cuando Balaguer le hizo el toyo, el fraude, al PRD y se quedó entonces ahí con los dos años. En 1996, en la primera vuelta, recuerden los jóvenes que en 1996 hubo primera y segunda vuelta, que ahí fue cuando se modificó la Constitución para que, ¿cómo se llama? José Francisco Peñagoma y no pudiera pasar, le hicieron ahí el chanchullo y entonces hubo una votación de un 78% en la primera vuelta y en la segunda vuelta bajó dos puntos a un 76.85%. Es decir, de 3.748.000 votantes en la primera vuelta, votaron 2.048.000 para un 78% y luego un 76%. En el año 1998, que entonces fue cuando se dividieron las elecciones, estas fueron elecciones congresionales y municipales. Aquí baja a un 52% de participación. ¿Por qué no hay tanto interés? Porque no es las presidenciales. Y aquí entonces ganó el PRD con un 51% las elecciones municipales, el PRD, las congresionales y las municipales, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, de 4.120.000 inscritos en el padrón, votaron 2.183.000, ahí lo está, para un 52%. En el año 2000, cuando se enfrentó Danilo Medina e Hipólito Mejía, entonces hubo una participación de un 76%. Fíjense cómo sube. La gente le interesa más las elecciones presidenciales que las municipales y congresionales. Ese es el dato que quiero básicamente destacar. ¿Qué resulta? Aquí, de 4.251.000 inscritos en el padrón, votaron 3.236.000. Aquí ganó Hipólito Mejía con un 49.87%. No cumplió con el 50% más 1 que establecía la Constitución, pero Danilo renunció, ¿verdad? Y permitió que no se celebraran elecciones, una segunda vuelta. Pasando al 2002, que fueron elecciones congresionales y municipales, aquí votó de 4.644.000 inscritos, votaron 2.386.000. Fíjense ustedes cómo bajó de nuevo, a un 51.38%. ¿Por qué? Porque eran congresionales y municipales, la gente no le interesa tanto. Aquí ganó el PLD con un 41%, frente al PLD que ganó un 29%. En las elecciones presidenciales de 2004, donde volvió a ganar Leónel Fernández, ya habían inscrito en el padrón 5.020.000 y votaron 3.656.000 para un 72%. Miren cómo sube de nuevo. Ahí ganó Leónel con un 57.11% frente a un 33.65% de Hipólito Mejía. En las elecciones congresionales del año 2006, en la otra planilla, muchachos, del año 2006, entonces ya habían 5.492.000 inscritos y votaron 3.101.000 personas para un 56.46%. Fíjense cómo vuelve a bajar en las elecciones municipales. Ganó el PLD aquí con un 46%, frente al PRD que obtuvo un 31% y el reformista con un 10%. En las elecciones del 2008 presidenciales, sube de nuevo a un 71%. Ya habían 5.764.000 inscritos y votaron 4.118.000 para un 71.36%. Ganó Leónel Fernández con un 53.83% frente a Miguel Vara que obtuvo un 40.48% y Amable un 5%. En las elecciones congresionales y municipales del año 2010, que fueron las últimas de esa época, entonces habían ya 5.492.000 inscritos en el padrón y votaron 3.101.000, bueno, estoy... Sí, para un 56%. Entonces, en las elecciones... Permítame un minuto para terminar. En las elecciones de 2012, donde participó Danilo Medina frente a Hipólito Mejía, ya habían en el padrón 6.502.000 inscritos y votaron 4.500.000, ¿verdad? Votantes para un 70.23%. En las elecciones de 2016, habían 6.765.000 inscritos y votaron 4.780.000, 708.000. Para un 69.60%. Ha sido la más baja en toda... Bueno, de la época moderna a nivel presidencial. Y por último, y atención a esto, por último, en las elecciones municipales del año 2020, en las que estamos, de 7.487.000 inscritos en el padrón, votaron 3.679.000. Para una participación la más baja de toda la historia, de toda la historia de la República Dominicana, de un 49.14%. Ni siquiera votó la mitad de la población en las elecciones. Ni siquiera votó la mitad de la población en las municipales. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a bajar. ¿Qué significa esto? Hay varios factores. Primero, el COVID y segundo, la situación que se había generado por los conflictos ante la suspensión. En las elecciones presidenciales y congresionales que vienen el próximo 5 de julio, vamos a ver qué tanto cambia con relación al 73%, que es el número promedio de votación a nivel presidencial. Repito, el número promedio de participación electoral en elecciones presidenciales siempre ha oscilado en el 73%. Vamos a ver si con la pandemia, con la situación del COVID, la gente, eso baja o eso naturalmente va tendente a bajar. Yo creo que estará entre un 50% y un 60% de participación de la población. Primero, el primer factor que es el COVID y el segundo factor que es la falta de propuestas concretas de cada uno de los candidatos. Y además, también, el desinterés de la gente, ya el desencanto de la gente en lo que tiene que ver con la parte política y esta historia que tenemos aquí en la República Dominicana que lamentablemente la gente como que se ha desanimado de la clase política. Y por último, y con esto termino, la parte de la retórica en el discurso. Lamentablemente, antes con Balaguer, con Peña Gómez, con Juan Bosco, veíamos esos discursos de barricada, unos discursos con una excelente retórica que motivaban a las masas. Eso ya lo hemos perdido, lamentablemente. Se queda un poquitico con Lionel, pero Lionel se ha dedicado básicamente a criticar y a criticar y a criticar y se ha olvidado de su discurso que debe ser un discurso de propuestas positivas para la República Dominicana. Y por tanto, yo creo que el porcentaje de votación en las próximas elecciones presidenciales y congresionales del 5 de julio será la más baja de toda la historia de la República Dominicana por estos factores que nosotros hemos planteado. COVID, desinterés de la población en la clase política y lo que tiene que ver también con la falta de propuestas concretas de cada uno de los candidatos y la falta de retórica en el discurso de cada uno de ellos. Muchísimas gracias Yerjan, la antigua por tu tema en el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la gente en este momento a través de WhatsApp. Bien, tenemos aquí que, vamos a ver, Elsa de Estelas Guarana nos escribe aquí en este momento en este momento en este momento ¡Gracias!